Hola coleccionistas, bienvenidos a un episodio más del Toy Collector, yo soy Ernesto Trejo y el día de hoy ya llegó el Uber. Coleccionistas, pues hoy estoy muy emocionado, como ustedes ya vieron en el título, es el episodio 50 del Toy Collector y por ocasión especial voy a Valderas a ver que me encuentro, me acompañan producción, saludos a producción y mis anfitriones de estas últimas semanas, Roberto y Julito. Entonces vamos a ver que nos encontramos en Valderas Coleccionistas. Coleccionistas, pues por fin hemos llegado a Valderas, la verdad es que estoy muy emocionado. Antes de entrar quiero hacerles algunas recomendaciones. La primera, siempre en tiempos de pandemia traigan gel y sanitizante por cualquier cosa, cubrebocas no puede faltar y yo les recomiendo siempre traer una bonita bolsa de compras por si, no sé, el vendedor no les da bolsa o traen varias cosas, todo lo pueden echar aquí mismo y nada. Obviamente también les recomiendo traer un presupuesto... Ay, ¿me ayudas, staff? Gracias. Gracias, staff. Les recomiendo traer un presupuesto ya muy delimitado, en donde ustedes sepan qué es lo que van a gastar. Para empezar, ¿qué están buscando? Porque hay una diferencia, si ustedes vienen de cacería, vienen un poco a ver que la vida los sorprenda. Pero si traen un juguete, una muñeca en mente y más o menos saben el precio, traigan el presupuesto, pues, delimitado. Esa es una de mis recomendaciones y pues nada, ahora vamos a entrar, a ver qué nos encontramos y a ver qué nos sorprende. ¿Me copias, producción? ¡Tit, tit! Coleccionistas, pues, la verdad es que les recomiendo llegar a buena hora, temprano. Justo nosotros llegamos antes de que se terminen de montar. Todavía podemos ver que están terminando de colocar sus lonas, sus carpitas. Entonces, es muy buena hora para poder recorrer Balderas sin que haya tanta gente, sobre todo en tiempos de pandemia. Pues, estamos aquí en el puesto de... El cartel de las muñecas. Cuéntanos un poco, ¿qué traes hoy? Pues, bueno, mira, ahorita traigo muy poquitas cosas porque, de hecho, estoy esperando mercancía. Pero, pues, aquí con nosotros pueden encontrar todo. Pueden encontrar Barbie, pueden encontrar Rainbow High, pueden encontrar muñecas de colección de Barbie ya antiguas incluso, o ya difíciles de conseguir. Tenemos también lo que es este Fashion Royale, Tino Face, Poppy Parker, que todo eso es de la línea Integrity Toys. Entonces, pues, manejamos desde muñecas básicas y lo que es de novedad hasta lo más nuevo. Y, pues, ahorita de lo más nuevo es precisamente Poppy Parker, el set, que es Sugar and Spice. Este rosa con negro. Exactamente, que es como medio vaselina la onda y, pues, bueno, las dos muñecas son como muy diferentes. Y, pues, es uno de los sets que, pues, te digo ahorita de lo que más buscan. Al igual que el set de... que es un GIF set, que es el de Violet Empire. Ok. Y, pues, bueno. ¿Es un poco como cruela de Bill? Pues, viene como en esa onda. Ya ves que ahorita todas las muñecas, incluso Rainbow High, también sacó una línea... Bueno, una nueva muñeca, sí, con la que viene incluso rojo con negro, me parece. No la he visto, la tengo que ver. Sí, de hecho yo la estoy esperando, pero, pues, ahorita todavía no me ha llegado a la marca. Ok. Pero, bueno, puedes encontrar todo eso y, pues, eso es de lo más nuevo. Puedes encontrar incluso Alejandra Luna, que es de las muñecas más buscadas, que es esta de dorado, que puedes ver acá. Y, pues, bueno, esa muñeca es de dealer, fue súper cotizada y es muy difícil de conseguir. Y, pues, bueno, te digo, hay ediciones especiales de Barbie, como esa, la Fashion Flight, que es la que tiene alas. Y, pues, bueno, esa fue una muñeca que hicieron bajo pedido, o sea, no salió a tiendas, no salió a venta. Exacto. Y, pues, se tuvo que esperar más de un año para poderla recibir. Vamos a seguir dando la vuelta. Ahorita nos volvemos a ver. Muy bien. Y, pues, nada, mil gracias. El espejo está súper lindo. ¿Estás contento? Estoy muy contento. ¿Qué me vas a comprar? ¿Qué quieres, producción? Quiero esa bolsa de reptar. ¿Esa bolsa de reptar? Sí. Oigan, coleccionistas, pues, aquí estoy en el puesto de Mundo Disney. Aquí está su tarjeta, ya se llama Luna. Y tiene cosas súper lindas, justo de Disney. Tiene muchísimas cosas de la Disney Store. Me encantaría llevarme todo, pero mi presupuesto hoy viene un poquito limitado. Pero tiene, la verdad, unas piezas increíbles. Así que les recomiendo venir también a visitarla. Sobre todo si ustedes son muy fans de Disney. Pues, me gusta mucho este vestido rosa. Creo que le quedaría bien a la Barbie Luxe que acabamos de abrir. Estoy muy tentado a llevármelo. Así que, vamos a ver si me lo llevo o qué más encuentro. Pues, aquí estamos con mi buen amigo y proveedor, Alfonso Ordaz. Con él he comprado muchas de las extras. Creo que casi todas las extras se las he comprado a él. Y varias Disney también le he comprado a él. Así que, amigo, cuéntanos qué tienes hoy. ¿Qué podemos encontrar en tu puesto? Hola, buenos días. Me llamo José Alfonso Ordaz. Me pueden buscar en Facebook como Alfonso Ordaz. Ahora sí que lo que tengo aquí es variedad. Tengo Barbie, Disney, de la marca de las Prats, Rainbow High. Tengo de todo. Muñeca suelta. ¿Qué es lo que me están pidiendo últimamente? Lo últimamente que me están pidiendo es lo nuevo. Yo te puedo conseguir lo nuevo que está saliendo apenas. Este, ya espero la siguiente semana traer la nueva Elvis. Ok. Espero traer también las Catrinas. Ok. Y aquí me pueden encontrar. También los domingos me pueden ver aquí y sábados también. Sí, sábados y domingos él está aquí. Mi quincena se le va a quedar también aquí, yo creo. Porque si yo voy a traer a la Elvis y a las Catrinas, seguro me las voy a llevar de aquí. Y pues nada, la verdad es que tiene cosas súper, súper lindas. Así que les recomiendo venir, buscarlo y te pueden apartar. ¿Tienes sistema de apartado o algo? Sí, tengo sistema de apartado, tengo pago con tarjeta y ahora sí que transferencias también. Eso chica, aquí no hay pretextos, aquí se pueden llevar lo que quieran. Tú muy bien amigo, muchas gracias. Vamos a seguir viendo y pues nada, por aquí nos seguimos viendo. Sí. ¿Qué compraste producción? Una joya, una verdadera joya. ¿Ves tú tanto que no querías venir? Y saliste muy feliz. Me encanta, me encanta. ¿Cómo te llamas tú? Stephanie. Stephanie, cuéntanos qué podemos encontrar en tu puesto. Está increíble, estoy muy enamorada de tu puesto, de hecho. Muchas gracias, pues manejo más bien Barbies de 90, 2000 y pues es lo que hay, un poco de igual usadas, de diferentes precios, diferentes muñecas Monster High, algunas cosillas de Disney, otras Barbies, algunas desnudas. Y como viste el Fashion Pack de Fashion Avenue, tengo un teléfono igual de Barbie. Está súper súper lindo. ¿En cuánto tienes la Barbie hawaiana? En 1300. Ok, ok, ok. Algún día vendré por mis muñecas del mundo. Sí, justo dentro de mi colección tengo varias muñecas del mundo, pero ahorita venimos con presupuesto ajustado. No, 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 no. No, 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 no. Me das a la número 6, porfa. Ok. Ok. Ok, perfecto. Muchas gracias. Aquí traigo bolsa. Miren el unboxing que se acerca coleccionistas. Te la vas a comprar. No sé producción, tengo que preguntarle a mi cartera, cartera, ¿nos la compramos? Sí, rápido, rápido. Rápido, rápido, hay que decidir. Es muy afortunada. Tiene un rostro muy afortunado, de hecho. Me das esta, porfa. ¿Cuánto tienes a la Bob Mackie? Este en 4000. 4000, ok. Está increíble. Y, pues, aquí estamos en uno de mis puestos favoritos. La verdad es que yo ya lo seguía en Facebook. Nunca había platicado con él. Jorge, mucho gusto. Hola. Él es el dueño, creador, propietario de GM2 Dolls. Así que cuéntanos un poquito de qué tienes aquí, Jorge. Pues, básicamente lo que hago es como ropa de todos los días. O sea, creo que todo el tiempo encontramos cuando alguien hace ropa para muñecas que hacen vestidos como muy ostentosos. Entonces, lo que yo intento es que puedas encontrar una ropa para cualquier ocasión. O sea, desde los jeans que están como muy de moda ahorita, que tenemos desgarrados. O un traje un poco más elegante, pero que a fin de cuentas tiene como la propuesta de las mangas. O vestidos como... O sea, lo que está como de moda para las personas que también no tengan tus muñecas. Ok, buenísimo. ¿Hace cuánto que tú haces ropa para muñecas? Hace dos años empecé. ¿Hace dos años? Sí. No manches. Y la verdad es que está increíble, la verdad. Veo todas tus terminaciones, son súper cuidadas, súper limpias. ¿Cuál ahorita de los vestidos que traes es tu favorito? Pues ahorita este. Y como que el más favorito de todos es ese. Porque ese ya lo he producido en muchos colores y un montón de veces y sigue jalando un montón. Ok, ok, buenísimo. Oye, tengo a la Barbie Lux, a la alta, la platinada. Ahora sí. Ajá. ¿Qué crees que le quedaría bien? Recomiéndame algo. Pues yo creo que algo como esto. Ok. O este. Justo eso me gustó. ¿Este en cuánto lo tienes? En 300. Va, venga. Mira, puedes checarlo. Ajá. Las bolsas son funcionales. Ok. O sea, porque es que hay una gran celular. Ajá. Entonces le puedes meter el celular o lo que quieras aquí y no se le va a caer. Ok. Lo voy a traer. Buenísimo. Buenazo, pues. Y las chamarras vienen con una presilla. Ajá. Por si tú quieres tomar fotos, no se vea la otra parte del broche. Ok. Wow. Esto es buena producción. No, está increíble. Muchísimas gracias. Sí, me voy a llevar este. Gracias. ¿Tienes como algún topsito para que, para ponérselo abajo? Por el momento solo traigo como este. Ándale, va. Ay, no sé si. Se trae puesta ella. Ajá. No sé si blanco o negro. ¿Qué me recomiendas? Ah, está lindo. No, pero me gusta más algo así como básico para que luzca el outfit. Yo creo que el blanco, ¿no? Ah, blanco, sí, yo también. En caso de que no traigan su cubrebocas, aquí pueden encontrar uno muy chulo y personalizado. Es su muñeca favorita. ¡Adelante! Y solo les recomiendo que les tiren un poco el resorte, si no van a terminar así. Oigan, coleccionistas, pues aquí en Jacob Dolls podemos encontrar justo esta nueva línea de las Barbie Ocean, que son las que están hechas con material reciclado del mar. Y la verdad, la textura justo me daba como ansiedad verlas. Pero se siente normal. Entonces, un poco durita la cara, pero está bien. Y está súper linda. Así que, si ustedes están muy en conciencia ecológica, les recomiendo venir por ahora mismo. Coleccionistas, pues tomamos... Estuvimos tocando varias muñecas y varios... Hay varios juguetes, entonces no olviden la recomendación de ponerse el bonito gel y echarle un poquito de satanizante a sus muñecas. Ya si se ponen a hablar a medianoche, pues bueno, bajo su propio riesgo. ¿Le puedes poner al micrófono, por favor? Gracias. ¿Y a ti no? No! Sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!